El Gobierno de Reino Unido ha decidido mantener a toda España como país ambar dentro de su semáforo epidemiológico. Esto implica que seguirá desaconsejando los viajes no esenciales al territorio español con la temporada turística estival ya iniciada. El Ejecutivo británico había planteado la posibilidad de tener en cuenta las particularidades de las Islas Baleares y Canarias en su revisión, con la posibilidad de que pasaran a verde. Pero finalmente toda España permanece invariable, sin distinción entre comunidades autónomas. En líneas generales, las autoridades de Reino Unido han optado por la cautela ante el aumento de los contagios en este país, a pesar de la gran cantidad de población vacunada. El motivo es la propagación de la variante india de coronavirus, que ha ocasionado un repunte en los casos. Por tanto, Reino Unido no ha mejorado la consideración de ningún país y los pocos cambios que han efectuado han resultado ser más restrictivos. Portugal, el único gran destino turístico europeo en verde, pasará también a Ámbar a partir del 8 de junio. Esto implicará que quienes regresen de territorio luso deberán guardar cuarentena y someterse a varios test, como ya venía ocurriendo en el caso de las llegadas desde España. Gracias. 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 Gracias.